Música Saludos mis hermanos, con mucha alegría en el corazón, tengo el placer, el honor de darles la bienvenida a este nuevo proyecto de Televida, Canal 41, el canal de la familia. Este proyecto se llama Vida Integral y ha sido creado con la intención de Televida, el reverendo padre Kennedy, director de este canal y una servidora, tu hermana Hermis Félix, de integrar todas las etapas del ser humano, de manera especial la espiritualidad, la formación y todas las demás etapas que cada cristiano debe ir cultivando. En este momento vamos a recibir la bendición como todo proyecto de Dios, de la mano de nuestra cabeza, de nuestro director, de manera visible en nuestro canal. Reverendo padre Kennedy que nos hace el honor, muchas gracias padre por estar con nosotros en esta primera entrega y vamos a recibir sus palabras de bienvenida y sobre todo su bendición. Saludos, saludos mi querida Hermis, saludos también a todos aquellos que nos siguen, aquellos que nos sintonizan. Para mí es de inmensa alegría poder recibir en esta plataforma de Televida, de los multimedios Vida, aquí esta producción de Vida Integral y más con una hermana, amiga, muy querida y muy estimada, Hermis. Por eso, al dar inicio a este primer programa de Vida Integral, realmente buscamos eso, estar más cerca de ustedes, estar más cerca realmente de la sociedad y también con una vida feliz, una vida integral, una vida en armonía. Desde ya yo felicito a Hermis por este proyecto tan de Dios, este proyecto evangelizador, ya yo no tengo duda del trabajo que ella viene haciendo con la evangelización a través de las peregrinaciones, a través de los retiros, a través también de tantas actividades que ella lleva adelante. Pero ahora, en la pantalla, y qué mejor pantalla que la pantalla de Televida, el canal de la familia, porque precisamente eso se busca. Por eso ponemos en este momento, este proyecto de Dios en la mano del Padre Eterno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos, Señor Padre Eterno, Dios de la gloria, Dios de majestad, te damos gracias por todo lo que viene haciendo, Padre, con esta hija tuya, Hermis. Te damos gracias también por todos los proyectos nuevos que han iniciado en tu canal Televida. Ponemos este proyecto en tu mano, Vida Integral, para que sea de mucha formación, espiritualidad, armonía y cercanía con tu pueblo, Padre. Que podamos aprender mucho de esa historia de salvación, de la vida de cada hermano, esa vida de fe, esa vida humana, esa vida integral. A ti el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muchísimas gracias a ustedes. Quédense con nosotros porque tenemos un contenido verdaderamente espiritual y valioso para tu vida y la de los tuyos. Quédate aquí. Amén.